¡Garaballo, ciudad de Eternozol! Tierra de gente amable, trabajadora, honrada y de bellas mujeres Camila José Criollo nos luce un hermoso traje típico Inspirado en la vestimenta de nuestros antepasados Lleva una pequeña blusa de color fucsia con vuelos en sus hombros Mostrando así la elegancia de esta vestimenta En sus brazos lleva un charo en el mismo tono Y en sus manos lleva una canasta llena de frutas y de la producción agrícola de nuestro cantor Se presenta a ustedes la hermosa candidata del sector 24 de mayo ¡Buenas tardes, Cato Mayo! Mi nombre es Camila Criollo y represento al sector 24 de mayo Hermosa, señorial La podemos observar con su hermoso traje típico Podemos observar su falda, esa amplia, en corte campana En la cual están plasmados nuestro eterno sol y nuestros verdes cañaverales En el costado izquierdo abre un pañuelo haciendo honor al cuerno de la abundancia Que está ubicado en el barrio San Vicente En el que podemos observar las frutas y productos agrícolas cultivados en nuestros verdes campos Mientras que en su mano derecha observamos el aeropuerto Ciudad de Catamayo Puerta de entrada a la provincia Nos luce la guapa representante del barrio 24 de mayo En su parte posterior lleva el mirador La Cruz Actualmente regenerado Uno de los lugares turísticos de nuestro cantor En su cabeza lleva un sombrero de paja toquilla Adornado con flores amarillas Iluminadas por nuestro eterno sol Así es Así nos presenta La linda La dulce Camila En este evento cultural Mostrando la tradición e historia De su eterno Este traje Fue diseñado por La directiva del señor Y convencionado por Carlos Vega De la provincia de Loja Te damos un fuerte aplauso Y un suerte para ti Hermosa candidata Del sector 24 de mayo Camila José Criollo Peredo Felicidades y suerte En la gran elección Feldena de Catamario Nexta de Catamario Abre las palmas Abre los aplausos ¡Gracias!